¿Dónde voy a estudiar? Esa es la pregunta que te estás haciendo ahora. Hay varias cosas que deberías saber. Desde que empieces a estudiar hasta que acabes, van a pasar al menos 5 años. Hace 5 años, Arquitectura era la carrera de moda en España. Hoy, ya no se construyen tantos edificios en España, pero se construyen en China, Brasil, India... ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Se construirá en España, Brasil, Alemania? La ESAID es una escuela especializada en preparar a los alumnos para un mundo global. A Carlos le gustaba la arquitectura, pero no sabía si era la decisión correcta. Algunos amigos le hablaron de la ESAID. En la ESAID, Carlos tenía la oportunidad de elegir a sus profesores. También podía elegir su unidad de proyectos. Cada unidad de proyectos es especialista en un tema de arquitectura. 5 años después, ya se especialista en 5 temas. Y ha tenido 5 profesores nacionales y 5 de distintos países. Carlos estaba en contacto permanente con todos sus profesores. Cuando los eligió, no sabía que su profesor Steven estaba construyendo un rascacielos en China. O que Michael levantaba el nuevo estadio de fútbol en Sidney. Hoy, Carlos trabaja en Sidney. Prepárate para el futuro. ESAID Promwriting Andholder CC por Antarctica Films Argentina